Ademar Fonseca Fallas asumió recientemente la erección de la Unidad de Atención Integral del Ministerio de Justicia en Pérez Celedón y afirma que da continuidad al trabajo que se viene haciendo en ese espacio. En esto ya existe un plan, un proyecto, con el cual se inició el proyecto UAI. Aquí contamos con tres UAIs a nivel nacional, una esta, la Pauro Preveri, otra en Guadalupe, en Pocosí, perdón, y otra en Calajuela, la Reinaldo Villalobos. El plan es, o el fin es, de otorgarles o darles un plan a los residentes para que puedan en un futuro egresar con mejores expectativas para poder laborar. Aquí se tienen procesos o cursos a través del INAH y a través de instituciones públicas para que puedan ser mejores personas en un posible egreso. La intención es seguir trabajando de la mano con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje para preparar a los privados de libertad que están aquí. Es el mismo proyecto, más bien si se pudiera mejorar sería mejor. Señor, en Costa Rica estamos con una situación de hacinamiento carcelario difícil, ¿verdad? Y lo que se trata es de poder motivar a la persona que se encuentra en privada de libertad en que se preparen, que se preparen y puedan ser personas de bien a la sociedad, la mayoría son buenos, claro que sí. Pero buscan, necesitan algo para poderse defender, más ahora en esta situación tan escasa de empleo en el país, los cuales pues se les tiene que colaborar para que puedan tener una carrera, una carrera técnica. En la UAI hay 304 residentes y tiene capacidad aún, ya que el espacio es para 320. Hay algunos casitos que estamos esperando a consecuencia de algunas medidas cautelares que se dieron y tuvieron que ser devueltos a sus centros penales de diferente contención, pero posiblemente tienen que regresar, algunos recomendados de algunos otros centros penales, pero creo que ya la capacidad está llena. Esta unidad se llenó muy rápido. Se llena rápido porque casualmente la situación de hacinamiento en los centros penales, si podemos ver que en los centros de detención institucional, en los CAIS, hay una sobrepoblación, un hacinamiento terrible en donde muchos de los privados de libertad se encuentran sin su cama, se encuentran durmiendo en el piso, en el baño, y eso se debe tratar de eliminar o tratar de bajar, porque eso va en contra definitivamente de los derechos humanos, en contra del desarrollo de una persona que por más buenas condiciones que sea, eso le va a afectar en su crecimiento. Desde el 2017 se cuenta con esta unidad.